Hoy vamos a hacer el Yoga Challenge. Millones de personas han compartido el reto Yoga Challenge en sus redes sociales. Pero hay otro reto, uno mucho más importante, uno que comparte todo el mundo. Cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Lograr la igualdad entre los géneros. Y empoderar a las mujeres y niñas. Porque solo así podremos asegurar nuestro futuro y el de nuestro planeta. Únete. Superemos nuestro mayor reto.